vale ya he quitado lo del cambio el asunto está que dentro del cárter queda un montón de aceite entonces si yo abro el cárter para sacar el cigüeñas he visto en algunos vídeos por ahí que cae una barbaridad aceite entonces he descubierto este agujerito que hay aquí que es de todo el aceite que va cayendo por aquí de la presión por fuerza de gravedad cae por ese agujero y cae directamente al cárter así que cogí una jeringa y un tubo chupo el aceite de del cárter todo seguramente no podré quitarlo pero sí que le voy a quitar coño si le quito medio litro de momento llevo ya dos jeringuillas vale esta es la tercera que le quito así que esto para que lo veáis así se ve guay esto pues lo pongo aquí a la lata lo tiro a la lata el único que se me ha ocurrido para ir sacándole todo el aceite que pueda y cuando tenga el cárter pues que salga lo mínimo así que voy a seguir con él esto ya es un consejo que yo os doy que no tengo como que se me ha ocurrido ahora seguramente ya lo habrán hecho muchas más personas por ahí pero a mí se me ha ocurrido ahora así que mirar cuarta jeringuilla que saco de 50 mililitros así que ahí hay aceite pero bastante va pesadito porque está espeso pero bueno en un truquillo yo creo que bastante decente así que voy a continuar hasta quitarlo todo vale sorprendentemente he sacado 12 12 jeringuillas de 50 mililitros estas mirar 50 mililitros 12 entonces como he visto que ya no salía más digo pues mira voy a hacer una cosa y he cogido inclinado la moto pues para este lado la polla en una escalera como ya no pesa ahora la verdad es que no pesa nada no tiene casi motor le apoyan la parte izquierda para que se vaya el aceite así no hacia hacia la derecha bueno pues poniéndola así he sacado cuatro casi cinco jeringuillas más a cinco y media entonces vamos a ver cuando se cambia el aceite a esta moto yo le suelto el macarrón de atrás normal suelta eso por los dos litros que tiene o dos litros que no sé y yo le pongo aceite nuevo y se me queda coño sacar cuentas 12 15 estamos hablando de casi 700 más de medio litros se queda de aceite sucio cada vez que se cambia el aceite a esta moto es como es que hay algo que yo no sepa un truco o algo que claro se me ocurre decir coño pues ahora no porque no es el momento pero si yo cuando tengo el depósito puesto depósito de aceite me refiero saco todo el el aceite de abajo lo que sale por abajo por fuerza de gravedad y arrancó la moto un momento lo quito las pipas de las bujías para que mueva el motor solo sí que no arranque y hago que de 4 o 5 vueltas la bomba de aceite me subirá aceite al depósito y lo vaciará es que otra manera no veo si no vamos no vas a abrir el motor por la parte de la distribución cada vez que quieras quitarle ese aceite viejo que es que es casi un litro así que mira una cosa que conocer que lo sepa que me lo comente tío porque me he quedado flipado con el asunto este del aceite bueno pues una vez generada la duda del tema del cambio de aceite voy a empezar a sacar ya el bloque ahora sí que creo que está preparado así lo primero que me encuentro es este tubo que es el tubo de desahogo de aceite que no sale porque tiene aquí un codo entonces voy a quitarle las presillas y lo voy a intentar sacar por ahí y luego tengo voy a poner aquí doblado luego tengo este tornillo que viene del cable de masa de la batería ahí tengo una tuerca con un tornillo ahí justo enfrente tengo otro y por bajo parece que hay dos ese sería el anclaje del motor de la parte trasera luego ya veremos la delantera así que vamos al lío está pegado el tubo así que como los voy a cambiar igual seguramente todo porque ya que estoy tengo que sacarlo para afuera collos vale mirad esto es como un como una un ángulo de tubo donde voy a ir haciendo los giros así que ahora ya lo podré sacar para abajo para que como he estirado lo habré enganchado bien hostia aún me queda algo por aquí a ver vale madre mía como está esto de mierda vale pues tengo que soltar por el otro lado para seguir sacando el tubo vale pues he soltado entonces este tubo va por el empalme ese entonces esto me imagino que será por donde chupa el aceite porque está más cerca y por aquí lo enviará porque este tubo es diferente a este este es como de presión tiene un racón aquí como de presión estoy viendo no estoy viendo no estoy viendo ahora sí ahí tiene un racón con lo cual entiendo que por aquí sale a presión sin embargo aquí no hay un racón esto es una manguera y metido el pitorro y una abrazadera de toda la vida como de como la del gas así que entiendo que aquí lo que hace es chupar por donde no se va a salir lo que hace es depresión entonces vamos a quitar esta si puedo como todo voy a tener que ayudarme con un destornillador vale me quiero mover despacio porque vosotros no sé cuándo veréis el vídeo pero hoy es el jueves es el que han dado 40 y no sé cuántos grados por todos lados y ahora estoy temprano es temprano aquí en mi garaje y aún se está medio bien pero me juego las narices que en un par de horas me tocará irme a de aquí vale pues ya he soltado el el macarrón y entiendo ya que al estirar de aquí pues no o si vale pues ya lo hemos sacado vale así que esto es lo que lleva ese tubo ese tubo más el que le he quitado pero voy a coger para que lo veáis lo voy a coger con un papel que estoy de mancharme hasta las narices este es el que va aquí vale esta es la forma que que tiene el tubo compuesto como no va a perder aceite estas motos esta peta de empalme el macho pero en fin si se puede mejorar esto lo mejoraremos si no lo podremos como va vale lo hemos quitado otro tubo mirad aquí ya veo a ver si se ve se ve si se ve vale este tubo es el del respiradero de los gases del cárter este no lleva más historia que sacarlo y lo sacamos para arriba y otro tubo menos vale así que ahora voy a quitarle a ver esto no molesta esto es que esto no se que es coño tendré que buscar y desconectar va hacia atrás no se que maneja eso pero bueno parece que tiene aquí un tornillo ya esta yo ya creo que puedo sacar el motor coño si no queda nada voy a quitar esto y ya voy a empezar a soltarle tuercas a ver que pasa bueno quizás se oiga mucho el ventilador pero es que me estoy ahogando tengo que poner el ventilador así que espero que no se oiga mucho y no moleste en el vídeo vale pues estoy quitando este aquí a ver que nos encontramos porque esto la verdad es que no se que es hace un sensor no se que es esto vale bueno aquí hay trozos de goma vieja de no se de que pues no se que es eso pero parece un sensor y ahí veo la pues será el contar revoluciones o el velocímetro no el velocímetro va en la rueda de adelante no? en esta moto ah pues no va en la rueda de adelante el velocímetro no lo veo yo ah pues esto tiene que ser el velocímetro o el contar o las dos cosas no lo sé bueno el caso es que hay que quitarlo pues ya está quitado voy a limpiarlo un poco y y me dio con el cable de masa que está aquí eh mirad un detalle no no lo he grabado coño se me ha pasado estaba limpiando la pieza esta y mira fijaros esto veis es imantado vale pues cuando empecé a limpiarlo había mucha grasa ahora que ya lo he limpiado tío y no lo he podido grabar no se me ha olvidado pero el caso es que estaba todo esto lleno de de ferralla de trocitos de metal así que todos esos trocitos de metal entiendo que los va agarrando del cambio para que no se joda y bueno no sé si tenía muchos o pocos pero tenía bastantes así que detalle de la cosa esta que que creo que es el cuenta reclusiones o o el electrímetro no sé vale pues continuamos